Gracias, Gigi. Sí, exactamente. Estamos recibiendo a la doctora Magdalena Bola, dermatóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer. A mí me resulta complicado llamarla con tanta formalidad porque la conozco desde que era el liceo, olvídate. Decíle a Mande, no le llamas a Magdalena. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, está bueno poder charlar de los cuidados que tenemos que tener al sol ahora que las temperaturas, por suerte, comenzaron a elevarse. Y nos exponemos algo más al sol que en el resto del año, ¿no? Sí, sí, en definitiva hay que hacerlo porque además siempre promovemos la actividad del aire libre, el deporte, todo eso. Entonces también un poco después nos contradecimos. Lo que hay que hacer es tratar de estar escondidos de 11 a 4 del mediodía y usar ropa protectora, de trama gruesa, gorro, lentes, el gorro todo día a la ancha, 7 centímetros, que es difícil porque a veces usan solo el día adelante. Los lentes y, bueno, y los lugares que nos quedan sin ropa, usar protector solar. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja a esa hora? ¿Pasa la construcción? Bueno, muchos que hacen mandados o algún tipo de trabajo. Sí, hay muchos... Que no podés parar en este horario. Claro. En el caso de no poder parar, que hay muchos oficios que ya lo tienen muy... Hoy creo que hoy por hoy Uruguay está muy incorporado. Y les dan protector solar a muchísimos los trabajos de la construcción, a los guardavidas. Y, bueno, la ropa protectora, en ese caso, el gorro que tiene atrás. Sí, se está usando mucho, lo veo, lo veo mucho ahora. Sí, ese es espectacular. Antes no lo veía. Imposible. Era solamente para los niños, pero ya no lo usaban más. Ahora todos los trabajadores que tú los ves están... Entonces, bueno, eso, la ropa protectora, que pasamos un poco calor, pero bueno, no queda otro. Eso es parte hasta del uniforme que le dan las empresas. Ya que estamos hablando de la construcción, hay empresas constructoras que proveen de la indumentaria adecuada a sus colaboradores y le dan ese gorro que te protege la nunca. Pero más allá del horario que decías de 10 a 16, tratar de no exponernos al sol, ¿tenemos que fijarnos en la grifa de la ropa, si es protectora o no? ¿Qué tiene que decir una ropa protectora? Bueno, hay grifas que tienen que le introducen en la trama, que realmente no es mi área de expertise, pero que le pone. Pero eso disminuye con los lavados, hay ropa muy costosa. Entonces, yo en realidad lo que... ¿Qué sugerís? Es ropa de trama apretada. ¿Apretada? ¿Apretada? Claro, y levantás así, si ves que el rayo ya pasa, la luz, esos gorros, viste que los pacientes vienen a veces con unos tos preciositos, uno lo mira así otra vez y le pasa la luz. Esas capelinas que hay mucho de mujer, esos no sirven. Y es una trama apretada que el paciente pregunta mucho. El shin es una linda trama, el lino, que es una linda trama de verano, no sería la más adecuada. ¿Ese es el tema? Sí, ese es el tema. O sea, las tramas apretadas tienden a darte calor en la época en la que hace mucho calor. Entonces, por ahí es complicado. Sí, es un poco complicado, sí, pero... Pero es lo que se debe hacer para proteger. Tener la camisa abierta, entonces, bueno... Y lo que es fundamental, los colores, ¿no? No, para mí no. No, hay que tener una discusión... Se decía, por ejemplo, que el negro... Sí, porque está con el infrarrojo también, viste, que el negro da calor. Entonces, hay como una discusión, en general se tienen los colores claros, pero a mí me parece que es mucho más importante la trama que el color. La trama que el color, bien. Y después está el tema de cuidarnos los ojos. Claro, sí, el ojo... Porque, por lo general, usamos lentes de sol para que no nos incomode el sol, pero en realidad tenemos que protegerlo. Sí, el ojo no deja de ser una superficie cutánea, más, y sufre el envejecimiento, como todo el resto de la piel. Entonces, hay que usar el de protección. En general tienen, y eso los oftalmólogos saben mucho, y hay un test que hacen dos por tres, que hay jornadas... De protección, ¿no? De rayos. Sí, le pasan como una maquinita y se sabe, pero en general tienen protección. Y lo que se está viendo últimamente también con lo que dice Fede, es ahora más cantidad de lentes para niños y para bebés, que antes no se usaban, porque, bueno, no se los tenían en cuenta por eso, y sin embargo, cuando más hay que protegerlos. Sí, sí, la protección solar en la infancia, en el ojo no hay que hablar, pero en la infancia es lo principal. Y eso es bien importante. Si bien la fotocotección es durante toda la vida, en el niño se sabe que el 80% del sueldo lo tomamos en la infancia, y es el que nos repercute. Y eso también es importante que la población lo tenga en cuenta, porque muchos pacientes ya de 70 años me dicen, no, doctora, pero yo en la playa hace años, creo, y bueno, no, no importa. Hace mal porque la playa, yo me gusta porque es activa el aire libre, tiene que salir a caminar, ¿no? Porque el paciente es la piel, pero es el corazón, es el pulmón, es el cerebro. Entonces, a mí me parece que es importante la vida al aire libre y caminar. Entonces, pero ahí ya la fotoprotección, como que ya hay que hacer hincapié, pero ya no es distinto a la del niño. Otra discusión que tengo con mis hijas, una de las tantas, porque están en la adolescencia de 8 años y 5, cuando está nublado. No, papá, no me pongas, está nublado. No solamente le pasa al niño, sino a los adultos también. Son los días más complicados. Te confía, ¿no? Te confía, pero que te llega más, te llega más el rayo solar. Sí, llega el rayo solar, y sobre todo porque además el tiempo es muy cambiante, cuando yo salí, hoy va a estar divino y en 3 horas va a estar una lluvia tremenda. También tenemos una página de Inumet, que hace poco pusieron la radiación ultravioleta, y ahí podemos fijarnos el índice de radiación ultravioleta en donde estemos localizados, y eso es bien interesante, sobre todo porque asusta. Porque ves, ahí es todo violeta, y es como que no podés sacar el dedo de afuera de la somilla, que se te achicharra, y eso está bueno. Y está el tema del protector solar, ¿no? El protector, factor 15, factor 30, factor 50, ¿cuál es el adecuado en todo momento del día? Yo sé que hay hasta maquillaje con claro, más básico. Con factor, sí, algunos más, otros menos. Pero no sé con qué frecuencia tenemos que ponernos, hay gente que va a la playa, se zambulle, después sale, no se vuelve a poner. Pongamos el tema del protector solar. Sí, nosotros hemos hincapié igual en la sombra y en la ropa, porque el protector solar es complicado en varios aspectos. También hay que hablar de fotoprotección, para el cáncer de piel, que es lo que nos interesa hoy, y después está para las manchas, para el fotoenvejecimiento, que ahí es otro, es el que tiene color, es otro tema que no sería el más importante para hoy. La idea es que sí, que el protector solar se aplique en cantidad correcta, que eso es lo otro que hacemos los uruguayos, y en general, porque en el mundo se sabe que uno pone, no la cantidad que tiene que poner, son 30 gramos toda la superficie cutánea. 30, bueno, está bien. Se agravó de calcular. No, no, pero tenés que cobrir con una superficie, quedan blancos, técnicamente tendrán que quedar como... ¿Hay que quedar blanco? Sí, eso claro, que la gente... No, no, ahora vienen con mucha, como una... Que no quedas tan blanco, pero eso de esparcirlo, así como que nos sirve, hay que poner una buena cantidad. Una buena cantidad. Una buena cantidad. Por ejemplo, los niños antes de ir a la playa. Antes de ir a la playa, media hora antes, cosa que quede como bien... Se absorba, y después a cada vez salir del agua. Eso. Si transpiramos. ¿Cuánto dura? Y bueno, en el agua técnicamente no dura casi nada, por más waterproof que digan que sea. Tenés que salir del agua. Por eso son lindas las mallas con manga larga o las licras. Para mí eso es una muy buena cosa. Por eso decís que eso y la sombra, no hay como eso y la sombra. No, no hay como eso. Más allá de que el protector solar haga su trabajo. Bueno, recién decías la cantidad que debería ser ideal ponerse para estar realmente protegido. ¿Estás al tanto de esta ley que salió para que salgan más baratos? Porque también son caros todos. Entonces, ¿cómo accede una familia para, no sé, cuatro, comprar y ponerse todo en tiempo? En Uruguay. El pediatra te lo puede recetar. Sí, no, por eso. Claro, pueden recetar. El pediatra te lo receta con medicamento. Claro, y los dermatólogos también. Sí, los dermatólogos sí. Lo ideal es hacer un chaqueo de piel y saber más o menos en qué situación estamos, para armar el protector solar. Pero en general, los pediatras pueden y a veces también las sociedades abren como el periodo de verano y pueden levantar sin consulta de dermatólogos. Ah, bueno, eso está bueno. Sí, está bueno y ahí baja el precio. Pero la verdad que el precio son irrisorios, sobre todo en nuestro país, porque uno de otros lados se rompiente, no tanto. Pero bueno, es lo que nos toca. Y sí, por eso promovemos mucho más las otras, allá de eso, mucho más efectivas la sombra y la ropa. Son más democráticas, en realidad. Todos tenemos acceso a la sombra. Y el trabajo lo has dado, el mutuato lo has dado. O sea que creo que es verdad que vamos a intentar sacar la ley. La primera vez que lo escuché, no me causó gracia, pero era raro, porque yo trabajaba al aire libre y una amiga me dice, yo no podía porque soy alérgica al sol. Entonces, no tenemos tanto esa cultura de cuidado de piel. Estoy hablando hace como 15 años, ¿no? Y ahora cada vez hay más. ¿Cómo hace un alérgico del sol para disfrutar al aire libre? ¿Es solamente con protector o hay un tipo de antibiótico, algo para que puedan...? Sí, se llaman erupciones polimorfas solares, son unos cuadros cutáneos muy característicos y difíciles. En general, si el paciente después podemos dar antialérgicos por boca o hay otros tratamientos más específicos. Y en general son los primeros soles hasta que la piel se va acostumbrando. Se acostumbra, es el cambio. Y después va a... Claramente no serían los más indicados para trabajar el sol. Por eso es muy jodido. Hablemos del daño acumulativo. Porque uno dice, bueno, no pasa nada, soy joven, me pongo, me bronceo, quedo lindo incluso, pero no somos conscientes de cómo vamos acumulando el daño en la piel y la incidencia que además hay en la población de cáncer de piel. Sí, es altísimo. Sí, sí, yo creo que hemos ido tomando conciencia. Ya nosotros que estamos veteranos, yo ya estoy pagando las consecuencias de vuelta y vuelta. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estamos tomando bastante conciencia de a poquito. Nosotros tenemos hoy en Uruguay una incidencia de 250... Hay tres tipos de cáncer de piel, vamos a decir primero. El melanoma, que es el que nos mata con una manchita chiquita, un lunarcito negrito y nos puede llevar a la muerte. Y después tenemos los dos, que son los carcinomas, que en general lo que hacen es un daño local, o sea, una cirugía destructiva. El tener carcinomas nos predispone, por supuesto, nos habla que tenemos mucho riesgo de melanoma. Y el melanoma, entonces, es el cáncer que nos mata. Nosotros en Uruguay hoy tenemos una incidencia de 250 más o menos casos por año y una mortalidad de 90 pacientes que mueren por melanoma y eso eleva 10 números, no mucho más. ¿Por año? Sí, por eso se dice que un uruguayo cada cuatro días muere de cáncer, es bien. Pero no es tratable, o sea, una vez que lo tenés no se puede tratar. Bueno, hoy por hoy la ciencia, la inmunología avanzó tanto, el cáncer, todos los cánceres tienen mucho que ver con el sistema inmune, uno pensaba en las formas infecciosas, pero ahora el cáncer es una de las estrellas y se manejan entre los dos. Entonces hay mucha medicación que se está usando, Uruguay tiene y aprueba, pero son medicación carísima desde el punto de vista económico y con un costo físico también tienen efectos autoinmunes. De repente, capaz que no como una quimio severa habitual, pero tiene mucha también. Y tenemos para el melanoma. Pero la idea es atacarlo porque el melanoma ha descubierto in situ en su lugar por un chequeo dermatológico y extirpado en su completamente, es 100% curable y después, bueno, va aumentando la mortalidad a medida que se profundiza. Esto, lo que acabas de decir es clave, ¿no? O sea, el chequeo, ir al dermatólogo. O sea, todos tenemos algunas instituciones lunares. O sea, todos tenemos lunares. Nomás hay que observar, pedir que alguien te observe si van cambiando de forma. O zonas del cuerpo en las que uno no puede ver cambiar la espalda. Porque mirá que, o sea, agarrándolo a tiempo es muy importante y en realidad a veces tan imperceptible una modificación o algo que una consulta a tiempo con un dermatólogo es fundamental. O sea, te puede salvar la vida en definitiva. Hace los últimos dos años voy muy seguido con el tema de la pandemia, lavado de manos, empezó a secar y soy alérgico al cambio de clima en la piel. Otro tema también, porque mucha gente quiere estar bronceada o bronceada antes que arranque el verano y arrancan a consumir cama solar. Que es un... Un desastre. Un tema, un tema que viene en los últimos años acaparando, ¿no? Hay países que ya está prohibida. Yo pienso que viene mejor. Yo pienso que venía mejor. Tengo esponja. Tenemos visiones bien distintas, me gusta. Tienen eventos, por ejemplo, cuando se arranca el calor. Eso, claro. El evento, el autobronceante es espectacular. Es espectacular. A mí me parece hasta de perogrullo, pero todo, que es bueno, que no hace nada. Es espectacular. Que es una sustancia química que... Es inocua. Me mancha, no mancha nada, te la vas un poquito más. Yo vivo todo el año autobronceante. Genial. Todo el año. Regia. Cuando no... ¿Cuál usás? Yo se arranca. Ahora después te digo. Ahora después te digo. Pará, pero la cama solar sigue. No. Te quiero decir que sí. Bueno, está, tenés razón. Me gusta tu vista. ¿Cuál es el daño que puede...? Horrible. La pregunta es si es peor o mejor que el sol. No la puedo contestar, creo que no se puede contestar. Es un rayo distinto porque es solo un UVA. Pero hace años, cuando surgió el cáncer de piel, se creía que el UVA no era tan malo. Hoy, yo ya hace 20 años que entré a la dermatología, ya se sabe que el UVA es igual de malo que el UVB, penetra mucho más. No importa el tiempo, ni el trato, ni el malo. Es malo. Da daño solar, aumenta el cáncer de piel, aumenta las arrugas, aumenta. O sea, que estás como quedando lindo en el momento y después... Después, el tiempo te lo va a cobrar. Hay países que ya ni siquiera permiten usar, ¿no? Yo no sé. Y la discusión era con el menor de edad. Ah, mirá. Porque esa es la discusión que está muy bien. Porque en realidad nosotros, el adulto puede todo. Lo mismo que tomar, que tomar. No, no, está bien. Vos te dicen, esto es malo. Si lo querés hacer, ya lo querés. Claro, sin cinturón, haciendo cuenta por la rambla. O sea, por eso. Eso está bien. Cada uno toma las decisiones que quiere tomar. Pero no está buena la publicidad engañosa. Y de hecho, vimos en algunos momentos, en algunas camas solares, que decía... No hace daño a la piel. No, pero promovía como salud, anti cáncer, vitamina ADN. ¿Sabés que es un horror? O sea, es malísima por donde se mire. Claro. Y bueno, era un poco prohibirla a las menos 18. Está bien. Claro, cómo viene tu bien. Y va a haber una actividad este fin de semana. El sábado 5, domingo 6. Contanos un poco de qué se trata. Invitemos a la gente a que participe también. Ah, sí, buenísimo. Eso es el tercer año que lo hacemos. La idea es estar hablando de promoción de todo esto de cáncer de piel y dar alguna ayuda porque sabemos que es difícil conseguir dermatólogo. Entonces, vamos a estar en las planadas de Tres Cruces, en una carpa bien armada, con consultorios súper privados, de manera de poder examinar. Son 10 consultorios, 10 pacientes a la vez, o sea que hay que hacer, vemos bastantes pacientes. La idea es ir con poca ropa, de manera de sacarse la ropa. Y nosotros vamos a observar a cada paciente uno por uno con el dermatoscopio, con este paretito que aumenta el diagnóstico de las lesiones. Y bueno, y así por examinar a todos los que quieran ir. La idea es que sean pacientes que sean de estos pacientes que hablamos tanto de factores de riesgo de cáncer de piel, ¿no? Los pacientes de piel blanca, los que ya tuvieron cáncer de piel. Esos en general están controlados, pero bueno, a algunos se nos escapa del control. Los pacientes con muchos lunares, los pacientes que ya tienen fotodaño, esa piel dañada por el sol. Los pacientes con inmunosupremisión, por supuesto. El cigarro también es otro factor de riesgo para el cáncer. Ah, mirá. El sábado 5, domingo 6, 10 consultorios con la prioricidad que demanda una estancia de estas características. Así que en ese sentido vayan con total tranquilidad. Pueden tener la posibilidad de tener una consulta y hasta un diagnóstico de primera mano con 10 dermatólogos que están en la necesidad de trabajar. Así que está buenísimo. Y es interesante lo que decía la doctora de que lo aprovechen la gente que de repente tiene más predisposición, ¿no? Y que los que no, bueno, vayan al dermatólogo en su sociedad, pero que aprovechen esta instancia los que quizás más lo necesitan. Porque si no, no van a dar abasto. Claro, sí, sí, la verdad que sí. Si tenés lupus, ¿tenés más predisposición? No, lupus en general ya son pacientes que se autoprotegen porque se brotan y pueden producir daño sistémico. Pero no tiene relación a... En realidad son pacientes que de por sí se protegen mucho más, otros en general no. Igual son inmunosuprimidos, muchos de ellos, otros no, y entonces ahí podría aumentar un poquito el riesgo. Pero en general... Qué grande Mandy, ¿eh? La doctora Mandy, yo la de reconfianza. ¡Maggie! ¡Maggie! Magdalena, no sé si. Magdalena, sí. Yo le digo Mandy, mi hermana se llama Magdalena. Y todavía le dijimos Magdalena. Ah, perdón. O Muffin. Ahora que está y dice Magdalena, ya son Muffin. Te puedo decir Muffin. Gracias, ¿eh? Un aplauso para la doctora. ¡Gracias! ¡Gracias!